Barriendo escopro después de la fiesta Musicalmente es la primera vez que pude hacer lo que me dio la gana Agarrar todos estos elementos y todas estas influencias Y colocarlas en un disco Algunas veces fuimos muy electrónicos Algunas veces queríamos tener influencias de los 60, de los 70 El rock pesado, influencias nórdicas, influencias R&D Los Peridominguez es la canción de los nuevos ricos en Latinoamérica Asociamos mucho al fenómeno que sucedió en Venezuela Porque de repente explotaron y fueron todos, se volvieron multimillonas de judías malos Tú lo puedes asociar o de repente conoces a alguien, lo sabes Pero es una canción vieja Me parecía importante hacerla El juego entre el humor negro, digamos el sarcasmo Y bueno, una canción así estilo forte Nicolai fue el que escribió la canción A veces sentimos que estamos vendiendo la alma al diablo Porque, tú sabes, es como más danza o de repente por la letra Es una polémica más madura O es recogiendo toda esa vivencia o esa experiencia de 10 años Agarrar eso, transformarlo de alguna forma en energía positiva Pero es una canción dance chévere, está buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!